Yo lo reto a que me desmientan. Se drogaba a ella en los cabrinos antes de tener el show. En exclusiva, Felipe Silva expone las acaloradas conversaciones que ha tenido con Américo Garza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Felipe Silva, el empresario que trabajó codo a codo con las lavanderas, expuso las recientes conversaciones que ha tenido con el ahora esposo de Carla Panini. Felipe Silva ha tomado un papel muy importante en este tremendo escándalo de las lavanderas. Ha hecho temerarias declaraciones. Precisamente una donde él asegura que Carla Panini y Américo Garza le hicieron brujería a Carla Luna. El detalle se destapó en el programa de primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante. En este programa se compartieron algunas capturas de pantalla de una supuesta conversación entre Silva y Américo Garza. En dicho chat de Whatsapp, Garza le reclamaba al empresario por todo lo que ha dicho acerca de él y Panini. Y de hecho aparece como éste le ofrece dinero a Silva para que deje de hablar. Supuestamente Garza le escribió, Voy a entender cuando dejes de molestar, y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale. Nada digo que me comprometa. Solo de compas, deja de abrir la boca, y tan tan. Él estaba tratando de arremeter en su contra. A lo que Américo contestó, ¿Qué quieres que te conteste? ¿Que sí? Pues no. Solo te pido que no te pegues con mi familia. Eso no es arremeter en tu contra. Así que para de bla bla y punto. En este momento Américo le escribe una frase que por obvias razones yo no voy a mencionar. Pero dice algo así que si acaso cree que la familia de Carla Luna, haciendo referencia a que ella ya no está aquí con nosotros, se lo va a agradecer. Siguiendo la conversación con un, Eso jamás. Pero tú sabes hasta dónde llegas. Todo lo que dices pasó hace más de nueve años. No seas, gran insulto, Silva. Fue entonces cuando Felipe Silva le responde diciendo, Que pases linda noche. Yo no te voy a permitir un solo insulto. No soy de aquellas personas que les gusta insultar, y que puedes hacer con ellas lo que siempre has hecho. Conmigo, ten cuidado, porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no. En un siguiente mensaje Américo le responde, Mmm, ¿qué recuerdos aquellos? Cuando hacíamos negocios jugosos, y ahora me sales con eso. Mejor vamos a calmarnos y lo resolvemos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Cuánto? Y te desapareces de la prensa. A lo que Silva respondió, Dinero. Todo lo quieres arreglar siempre con dinero. No Américo, así no. Deja que la familia de Carlita Luna vea a las niñas, y dejo de hablar, y no comento nada de las brujerías, y más. En ese momento Gustavo Adolfo Infante, puso en duda todo lo declarado por el empresario, con quien pudo hablar vía telefónica. Según el periodista Silva había mencionado, que la enfermedad terminal de Carla Luna fue provocada, precisamente por estos trabajos de brujería, que supuestamente le habrían hecho Garza y Panini. Silva, según dijo Infante, le comentó que al productor Memo del Bosque, también le habría dado esta enfermedad terminal, porque contrataron a la misma persona, para hacer trabajos de brujería. Mencionando, tiene fotografías de los entierros que hacían con la foto de Carla Luna. Sin embargo, el periodista señaló que Silva, no quiso darle el teléfono de Américo Garza, para poder corroborar, que la conversación que le envió, efectivamente había sido con él. En una de sus publicaciones en Instagram, Silva compartió un comunicado, respecto de los comentarios que se hicieron en el programa de primera mano, en los cuales señalaban que Silva, era un vendedor de sustancias ilícitas, cosa que él rechazó diciendo, el haber comentado que a cambio, de apoyo económico me relacioné sexualmente con Carla Panini, y conseguir o cumplir con ciertos requisitos, o gustos personales de dichas personas, no me hace a mí responsable del supuesto, consumo de sustancias ilícitas, de las personas mencionadas. Al parecer este empresario llamado Felipe Silva, está dispuesto a seguir revelando oscuros secretos, alrededor de las lavanderas, pues ahora él asegura, que Américo, arremetía con fuerza a Carla Luna. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Silva mencionó, uno de los temas que Carla Luna nunca quiso mencionar, o que al menos nunca quiso decir su verdad, y que se la llevó a donde quiera que esté, desgraciadamente, uno era el contrato que tenía con la empresa, que era un contrato muy jugoso, económicamente hablando, y el segundo era que Américo, atentaba en su contra. Américo la trataba mal, si no le pagaba su porción completa, imagínate, si ella se le ponía al tú por tú, menos se la iba a pagar, al final nunca se la pagó, y fue cuando llegó el consumo de sustancias ilícitas, y fue ahí cuando a Luna, se le salió de las manos, y el control amoroso entre ella y Américo, ya no estaba. De igual manera Felipe Silva agregó, que Carla Luna se quiso hacer de la vista gorda, cuando descubrió el amorío entre Américo y Carla Panini, ya que al tener dos hijos con Garza, esto sirvió para que él, atentara en contra de ella psicológicamente, diciéndole que de hecho se iba a ir de este mundo, sin volver a ver a sus hijas, además de que le decía, estás acabada, no vas a ser nadie en la vida, no lo vas a lograr, y ser lo que fuiste sin mí, y sin Carla Panini, menos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dines aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, acerca de todas las declaraciones, que ha dado Felipe Silva. Recuerda que para que no te pierdas, ni un solo video, ni actualización de este tema, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, y en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Que tengas un excelente inicio de semana, nos vemos muy pronto, bye.